La Orquesta Infantil y Juvenil Yolcin Pequeños Corazones del Instituto Claxcalteca de la Cultura Centro Cultural Calpulalpan fue fundada en el año 2012, gestión realizada ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, CONACULTA, y el Gobierno del Estado de Claxcala. El objetivo fue que niños y jóvenes calpulalpenses desarrollaran su gusto por la música hasta formar profesionistas. Actualmente, la banda Yolcin está integrada por 20 niños y jóvenes de entre 10 a 18 años de edad. Bajo la dirección de los hermanos Jordan y José Francisco de Lucio Leiva, interpretan los géneros de música clásica, mexicana, cumbia, boleros. Se ha presentado en los estados de Puebla, Hidalgo y Claxcala. En el 2016 presentan su material discográfico, con lo cual festejan su cuarto aniversario. José Francisco de Lucio Leiva, director de esta orquesta, resaltó el propósito del proyecto. Desde sus inicios el programa ha sido gratuito, ya que los alumnos no pagan ningún tipo de cuota, inscripción o mensualidad. Los instrumentos que tienen en préstamo también no pagan ningún tipo de renta o alquiler. Y para los viajes tampoco pagan nada. Entonces, es un proyecto muy noble que nació de esa intención de querer hacer más músicos en Calpulalpan, de colaborar en algo el maestro Jordan y un servidor a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Y bueno, nos llena de satisfacción el seguirlo haciendo durante cuatro años. Y bueno, gracias a todas las personas que están inmiscuidas en el proyecto. Si desea conocer la trayectoria del Orquesta Infantil y Juvenil YOL Sin Pequeños Corazones, acude al Centro Cultural de Calpulalpan, ubicado en Chicotenca, el número 12, Colonia Centro, de esta ciudad, o llame al 91 813 56. Para Sistema de Noticias Calpulalpan, José Manuel Hernández Castaneda.